Ahora hay buenas noticias. Bueno, no son las mejores noticias del mundo, pero son noticias a fin de cuentas. Hace unos días el FMI subió su expectativa de crecimiento para la economía mexicana para 2023. Lo subió al 1.7%. No hay que olvidar que antes lo tenía, pero bastante, bastante más abajito. Lo tenía el 1.2%. Ya lo subió al 1.7. Buena noticia. Ahora, también hay que aclarar que un crecimiento del 1.7 del 2 o del 3 o del 4 no afecta en gran medida a la economía mexicana. Para generar empleos, los empleos que un millón y medio de mexicanos cada año necesitan, porque es la cantidad de mexicanos que se incorporan a la fuerza laboral, el país debería estar creciendo entre el 5 y el 7%. Pero ¿por qué aumentó el FMI su previsión del 1.2 al 1.7? Bueno, porque para muchos analistas está empezando a alejarse el fantasma de la recesión en Estados Unidos. Hoy nos enteramos que en el mes de enero se crearon en Estados Unidos más de medio millón de empleos, 517 mil para ser precisos. ¿Qué significa esto? Que la economía está caminando. Se han caído las ventas, se han caído debido a los aumentos en la tasa de interés. El crédito se ha encarecido, muchas empresas no están creciendo como se esperaba. El sector tecnológico ha corrido a más de 200 mil personas en lo que va del año pasado y este año, casi 250 mil. Pero con estas 517 mil se va recuperando el mercado laboral. ¿Qué va a pasar? La verdad no lo sabemos, pero el FMI subió el crecimiento de México basado en que no habrá recesión en Estados Unidos. Esta opinión no es compartida por el resto del mundo. El Banco Mundial sigue creyendo que viene la recesión en Estados Unidos y que el crecimiento de México será apenas del 0.9% el año entrante. Es decir, casi la mitad de lo que ya está diciendo el FMI. Entonces, es una buena noticia si se le hace al fondo. Será un crecimiento menos mediocre el que registre la economía de México durante este año 2023. Así está el asunto. Venus. Pues sí, es lo que iba a decir. Parece que es una muy buena noticia. En realidad es una noticia que hay que tomar con mucha reserva, con mucha calma. La situación del ciudadano común y corriente como yo, como nosotros, o como todos los que nos están escuchando, pues va a ser de restricción en sus bolsillos. Bueno, yo te quiero corregir. Nosotros no somos ciudadanos comunes y corrientes. Porque el ciudadano común y corriente en México, mi querido Venus, que es el 67% del mercado laboral, gana hasta dos salarios mínimos. No sé si tú estés en ese nivel. Qué lástima si estás. Te juro que lo siento mucho. Qué mala noticia me estás dando. No, tiene razón, tiene razón. Lo que me refiero es que la gente va a seguir, la gran mayoría de la gente va a seguir pasando estrechezas económicas y ni va a notar ese crecimiento. Mónica Uribe. Bueno, lo primero es que las causas de crecimiento no son endógenas, al contrario, son exógenas. Y eso hace mucho más débil el argumento de que vamos a crecer al 1.7. La opinión mayoritaria es que es demasiado optimista que Estados Unidos crezca. Entonces, yo quiero ver cuáles son las cifras al segundo trimestre del año. Ahí podríamos decir si realmente la expectativa estuvo por arriba o por debajo. Yo creo que es una expectativa muy grande del crecimiento de 1.7. Les voy a dar cómo están las expectativas para otros grupos de economistas. BNP Paribas, el banco francés, dice que México este año va a crecer el 0.3. Banco Mundial, 0.9. Cerebanamex, 0.9. Banco de México, 0.96. El Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, 1.2. Fitch Ratings, la calificadora, dice que 1.5. Lo mismo opinaba Norte, 1.5. La OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, dice que el 1.6. El Banco Multiva, optimista, dice 1.8. Y bueno, la Secretaría de Hacienda, súper archioptimista, 3%. Son algunas de las mediciones. Podríamos sacar otras, pero se nos iría el programa. Bernardino. Sí, Eduardo. Este crecimiento depende, creo yo, de muchos factores. Primero, el tema de la inflación. ¿Cómo andamos en la inflación? Que ese es uno de los grandes temas. Para que pueda, creo, crecer parte de nuestra economía, se necesitan empleos. Porque los empleos te generan un cierto dinero, ¿no? Y el dinero, pues eso tú vas y lo gastas. Y eso hace que empiece a circular ese dinero en nuestra economía y empiece a crecer. Pero, ¿cómo andamos en empleos? ¿Y cómo andamos en inflación? El ciudadano que busca un empleo, lo que quiere es primero, pues, ir a comer, Eduardo. O sea, comer de la canasta básica. No importa ir al cine o ir a otras cosas más, sino lo importante es... Gente como Venus. Gente como Venus, justamente. Exactamente. Así es. Y eso, pues, obviamente, creo que es otro de los factores que muchas veces reincide en nuestro sistema económico y de difícil de creer en el resultado, como tú muchas veces lo has dado en muchos datos, con muchas estadísticas aquí. Juan. Bueno, uno de los sectores más dinámicos de la economía es el sector de la construcción, porque mueve a muchísimas otras ramas industriales. Claro. Para ser exactos, cerca de 35. Y está claro que el sector construcción ha venido decreciendo en términos de inversión, de tamaño y de presencia en la economía. Genera un gran número de empleos, aunque sean mal remunerados. Y esto está provocando lo que ya sabemos, una economía informal creciente. No creo que sea buenas noticias. Hay una gran economía que siempre ha estado sobre el 5-5, entre el 55 y el 60%, mi querido Juan. O sea, esto ya es un mal crónico de la economía mexicana. La economía mexicana, por más que crezca la industria de la construcción, por más que crezca la industria de los servicios, no es capaz de generar que el 60-70% de los empleos estén en el sector formal. No da para esto la economía. Digo, la verdad es que si empieza a crecer el sector servicios, que es el gran detonante de la economía, vamos a ver cómo se desarrolla. Ya vendrán las cuentas pronto. Por lo pronto, la Reserva Federal de Estados Unidos aumentó otra vez su tasa de interés en 0.25 puntos porcentuales. Y se espera que el Banco de México haga lo mismo. Y consejo para los que tengan dinero, obviamente no para Venus. Yo sé, yo sé. Pero para ti, Bernardino, Juan, Mónica, inviertan en CETES. Les paga el 10.8%. Esto lo están haciendo mucha gente de Estados Unidos y alrededor del mundo. Están comprando CETES porque en pocos países, con cierta estabilidad económica, se da esa tasa de intereses. La ganancia de unos a veces es la pérdida de otros. Vamos a ver.